hola hola cómo están nos encontramos aquí en chicureo estamos en la presentación de ese modelo que hay volvo b60 cross country tendría ser la versión station wagon de la nueva generación del s60 que se presentó hace un ratito hola hola vamos a empezar a saludar aquí a la gente que se está sumando hace un calor que les encargo bonito lugar estamos prensa todos con mascarillas todos bien cuidaditos bueno les cuento un poquito de este modelo voy a la puerta de la cámara para ir contándoles algunos detalles ahí me van contando si se ve o si se ve más o menos mal aquí estamos medio sol sombra pero algo hacemos bueno este volvo b60 cross country la premisa un poco de la marca es unir esto lo mejor de un sedán con el desempeño y las capacidades también de una subida en este station wagon una un segmento que acá vemos bastante poco hace un tiempo hace ya muchos años que tenían que tenía que tuvo como mayor representante en este segmento pero ahora ya está como bien de capa caída y no encontramos mayor oferta dentro de los station wagon no sé si a ustedes les gustan los station wagon si tuvieron alguno para que nos vayan ahí contando partimos un poquito mira aquí en la en el frontal tenemos un parachoques con nuevo diseño que va en línea con los últimos modelos de la firma molduras hay en la parte inferior la grilla con barras verticales hay la parrilla si pueden ver no sé si se alcanza a notar muy bien a ver que la luz aquí no me acompaña mucho pero algo hacemos la parrilla como les dije con líneas verticales similar a un albe 90 que los country un look bien robusto a diferencia del s60 obviamente que es mucho menos estilo off road tenemos aquí en lateral llantas de 19 pulgadas pasos de rueda con molduras como pueden ver ahí todo esto pensando obviamente en salir de la ciudad cuando quieran llevarlo a fuera de asfalto para proteger estas zonas precisamente tenemos acá atrás aquí doble salida de escape el empleo ahí no sé si se alcanza a ver pero tiene ahí escrito cross country en la protección aquí de la parte baja faros los para otros son como muy del x60 y mi amigo alexis y vamos a ver un poquito el interior a ver si podemos entrar en alguno de estos estamos justo grabando bueno les cuento mientras tanto este llega en una versión única que tiene un motor que denominan acá como de 5 momentum que es un gasolinero de 2 litros que turbo que entrega 254 hp 350 metros metros de torque y está asociado a una caja automática de 8 velocidades tiene tracción integral o el drive inteligente que lo que hace es que permite que distribuye la atracción obviamente en función de la necesidad acelerada de 0 a 100 en 6,8 segundos tenemos dos de conducción cuatro específicamente eco obviamente que apunta hola hola eco que apunta hacia la eficiencia con confort of road y dynamic que viene a ser un poco una conducción más deportiva apuntando a obviamente a ofrecer una suspensión más rígida mayor agarre sobre todas las curvas y se desconecta al estar esto para entregar mayor agilidad también dentro de las dentro de las tecnologías obviamente estamos hablando un volvo el volvo busca un poco y se especializa en en ofrecer alta seguridad en cuanto por ejemplo a seguridad pasiva tenemos sistemas de mitigación de impacto lateral protección contra los latigazos que se le llaman esos golpes de cuello la jaula obviamente de seguridad con una estructura muy resistente muy flexible para absorber de buena forma los impactos que más vamos a ver bueno aquí hay otro color este gris que se ve bastante elegante como un grafito obviamente tenemos control de estabilidad de tracción asistente en pendiente asistente de subida el sistema city safety que nos permite detectar objetos personas ciclistas auto animales un sinfín de obstáculos entre comillas que podamos encontrar en la vía para y frena de manera autónoma para poder evitar o mitigar cualquier tipo de impacto el sistema de punto ciego que permite alertar si es que tenemos algo obviamente nuestro que no alcancemos a verlos en la zona lateral y en caso de que por ejemplo nos movamos de carril y nos alerta el punto ciego y no nos damos cuenta igual nos movemos el vehículo nos corrige también y nos devuelve a la pista son bastantes elementos ya vuelvo no es sorpresa que vuelvo tenga variados elementos tecnológicos de seguridad no podemos entrar a ver si puedo entrar a uno de los modelos para mostrarles el interior vamos aquí vamos a subirnos desde acá atrás que pueden tener mejor visión bueno aquí estamos en el interior un interior donde predomina obviamente el tapiz en negro se ve muy elegante tenemos una pantalla táctil de 9 pulgadas déjenme buscar aquí mis torpedos 9 pulgadas con apple car play android auto tenemos un panel de instrumentos de 12,3 pulgadas tenemos gps butacas de cuero y todo el tema de materialidad interior como recalcaron en la marca está pensado obviamente de manera sustentable los materiales son reciclados hay unos insertos en madera que buscaron obviamente que fueran sustentable en su cadena de producción tenemos entonces el lujo alta gama y también cuidado del medioambiente se me había olvidado mencionarles tenemos un despeje bueno el tema de las dimensiones no se las he dicho a ver por aquí las tengo son 4,78 metros de largo 2 metros de ancho 1,5 de alto y casi 2,9 metros de distancia entre ejes por eso presenta una gran habitabilidad y también una maleta de 529 litros bastante amplia y muy característico de este tipo de modelos bueno y lo que me falta en realidad a contarles es el precio este volvo b60 cross country tiene como les dije versión única a 33 millones 9 90 mucha tecnología mucha seguridad apostando a poder desenvolverse en distintos terrenos confortable en la ciudad poder salir con la familia a distintos sectores donde salimos un poco de del asfalto eso queda guardado este vídeo y nos vemos pronto que esté muy bien chao chao gracias